A ver como nos sale Para las personas que han sufrido Decepción y dolor Vamos a intentar esta canción En tono alto De verdad Nunca hay que decir Que no se puede Yo sé que por ahí Necesita alguien escuchar esta canción Discúlpame Por suponerte Especial Por creer que eras Más alta que la luna Viví en una Jaula de cristal Pero hoy quiero Volar Como ninguno Atiéndeme No quieras Darme explicación Yo dejé Que ocurriera Nuestra aventura Perdóname Perdóname Por darte mi corazón Que mi única intención Era ser todo tuyo Cuando antes Cuando antes Vete por favor Se te hace tarde Ay adiós Fue mi error Mi fantasía Apusqué a un perdedor Porque si así es mi vida Compartir lo más valioso Compartir lo más valioso Que yo tenía Fue mi error Mi fantasía Mi fantasía Pretender que tú francamente a mí Si me querías Fue mi error Mi fantasía Confundí un amor Fue mi amor Mi fantasía Fue mi amor Mi fantasía Fue mi amor Fue mi error Fue mi error Mi fantasía Fue mi error Por compartir lo más valioso Que yo tenía Fue mi error Mi fantasía Pretender que tú francamente a mí A mí me querías Fue mi error Mi fantasía Confundí un amor total Con cobardía Es culpa mía Y así es la vida Pero al final Te va mejor Ahí quedó